Perdonate jamás, perdonate jamás El éxito número uno en Trujillo Y ahora en Inca, vamos Inca, vamos Inca, dice Para el loquito Richard, su compadre Andy La gente muriendo con cariño, dice, dice La charapa Señora Inca La familia Chinten Jorge Díaz, en el escenario La voz original, la voz auténtica de los nenes de la cumple, Inca Vamos ahí Chique Navarro Mucho sol La gente de seguridad mariza La gente de movimiento Ese es Loro Vamos Loro, vamos Mati Ey, ey, ahí, ahí Ey, ahí, ahí, ahí Porque regresas, me estás llorando Suplicando mi perdón Y regresas, muy arrepentidas De nuestra separación Ya no te acuerdas Cuando he llorado Recordando tu amor Para que no Nos abandone Eso a ti No te importo Piensas tú Que yo puedo perdonar A la mujer que me engañó La quien tanto nos hizo llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A la mamá Que nos dejó Con el secón Un nuevo amor Para Jessica Y su amorcito Gary Con cariño A Joe Espagio Andrés Para Sandy Las chicas de la gaviota Salud a la gente del Hermitayo Pasito Producciones La gente de la Pascana La gente de Lima La gente de Pariña Grande Ajá Chocolate Ahí dice Ahí ¿Por qué regresas? Te estás llorando Suplicando mi perdón Y tú estás muy arrepentida De nuestra separación Ya no te acuerdas Cuánto he llorado Recordando tu amor Para que no nos abandone Eso a ti No te importo Piensas tú Que yo puedo perdonar A la mujer Que me dañó A quien tanto Nos hizo llorar Yo no sé Si ellos perdonarán A la mamá Que nos dejó Parece con un nuevo amor Los niños lloran Los niños sufren Pensando en esta sabora Piensas tú Que yo puedo perdonar A la mujer Que me cañó A quien tanto Nos hizo llorar Yo no sé Yo no sé Ellos perdonarán A la mamá Que nos dejó Por el chico Un nuevo amor Antony Antony Zamora Socorcito Marina Pachas Ahí ¡Sí, señor! Son los grandes De la cumbia ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Cumbia Inca! ¡Domingo 23! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chino Payaso! ¡Sí, señor!